buenas buenas soy manu y hoy te voy a estar contando cómo fue mi 2021 y si esta es una idea tomada de los vídeos de meraquio pero la realidad es que me generó una linda idea crear un vídeo así porque los creadores de contenido contamos con el privilegio que lo que hicimos está todo grabado creo que está muy bueno que si tenemos la posibilidad de ver todo lo que hicimos hagamos una reproducción antes de que se termine el año así que yo agarro mi celu pongo play y lo que hice fue comencé el año con una sección de story time contándote cómo clasifique en mi primera nacional como cosplayer reaccioné a animaciones de argentinos realicé vídeos para jugar con el espectador adivinando openings te conté todos los animes que vi en cuarentena uno mejor que el otro hice una gran colaboración con otros creadores de anime para debatir si el anime estaba posiblemente muerto y spoiler claro que no reaccioné a vídeos que resumían dragon ball en 5 minutos de una manera muy muy bizarra jugué a adivinar emojis hice top de videojuegos tanto de dragon ball como de animes en general pero había algo que no me cerraba en el 2019 y hasta mitad del 2020 fui manu manu hasta que una idea se apoderó de mí y el canal se transformó en el viejo mundo pero igualmente había algo que no me cerraba notaba que estaba creando y creando y no se estaban logrando los objetivos buscados me aburría y realmente había algo que siempre quería hacer pero lo evitaba sumado a que perdía la posibilidad de mostrarme como actor y entonces decidí cambiar el contenido ese vídeo es un giro definitivo en el canal y en mi vida personal decidí ser yo manu rafael y crear el contenido que realmente me gusta los vídeos blog el de mostrar un poco de mí y también lo que yo quiera sin estar condicionado a un solo público ahí comenzaron las confusiones ya que había vídeos ya programados que tenían que salir a la luz tenía que decidir si publicarlos o no los publiqué igual fraccionar a openings live action hechos por fanáticos del anime y por programas de televisión japoneses hacer más directos como hice en el 2020 contarte cómo fue conocer mi banda favorita flow y ahí salí a hacer mi primer blog del año contándote cómo eran los eventos de anime antes de la pandemia te mostré la segunda compra en equipo que hice un mini aro de luz volví a hacer sorteos por 50 pesos por mercado pago seguir reaccionando a animaciones de argentinos y jugando a cuál es el anime pero esta vez con logos restauré mi puerta después de muchos años y le metí muchas frases para que me ayuden siempre te conté mi experiencia como finalista de la llamato cosplay cup el torneo más importante de cosplay argentina que lamentablemente ya no existe armé mi primer estudio para grabar vídeos te mostré mis primeros trípodes un poco más caros de los que venía comprando hice mi primer envío por correo al interior y siempre hay una primera vez para todo no me compré un aro de luz led te conté 50 cosas sobre mí algo que dudo que vuelva a hacer me enojé mucho con el conurbano ya que habían cosas que no las podía conseguir de manera fácil y te conté las 10 cosas que más odio de vivir acá reflexiones sobre el uso de barbijos ya que noté que en la segunda ola nadie lo usaba y todavía las vacunas no eran como ahora me hizo p y la experiencia fue rara para los seguidores mostré cómo hago las tasas personalizadas para vender y para los no seguidores también es una guía completa odiar no está bueno así que me pareció válido contarte 10 cosas buenas del conurbano bonaerense te conté mis primeras 10 veces haciendo algo algo que creo que ni existe en youtube habría que hacerlo viral no en medio de tanto cambio de contenido tuvo un bloqueo creativo y de hecho fue el primero en mi vida así que en vez de no subir contenido decidí mostrarte cómo fue todo y nació una mini serie de tres capítulos toma pago te conté una tradición argentina e hice mi primera degustación del canal hice una súper review de la cajita feliz conseguí todo con 20 años de diferencia probé la comida y estuvo como invitado emi devolver al juguete realicé un vídeo colaboración gracias a un curso de creadores de contenido fuimos a probar donas para saber cuál era la mejor te conté cómo es tener un estudio para trabajar con cuatro meses de experiencia esto en primera persona pocos te lo cuentan a ver sobre nuestra pasión como argentinos fui a un monumento donde fusilaron a camilo gorman un hecho de película pero súper real probé el pancho más famoso de san martín participe en el sony blog challenge y te conté un poco de cómo llegué hasta acá no gané pero los ganadores se los súper merecen encontré mis viejos celulares y realicé un vídeo largo te mostré cómo se votó en argentina con una pandemia mundial de por medio pero solamente las primeras votaciones a raíz del vídeo de las donas donos maker me invitó a probar más de sus productos la primera colaboración con una marca no lo podía creer intenté ser tick tocker en un solo mes y bueno alguien llegó acá por tick tock hice un poco de humor en shorts comparé los huevos de chocolate del mercado argentino y no eran de pascua te conté mi punto de vista sobre el racismo de los argentinos un vídeo con comentarios muy interesantes volví a teatro y me hizo extremadamente bien aunque bastante nervios me di las dos dosis de vacuna y te conté cómo es todo el proceso acá en argentina realicé el mejor viaje de mi vida por primera vez me fui de viaje solo exclusivamente a crear contenido un viaje a mar del plata ahí probé los churros más famosos de mar del fui al punto más alto de la ciudad comí y el mozo también a youtuber fui a ver a los lobos marinos el icono de la ciudad fui a comer a chichilo donde también una colaboración como marca probé sus rabas paella y ensalada de mariscos que es súper fresca visite por primera vez el faro de mar del plata y me llevé una impresión muy fuerte de lo que pasó en los años 70 apenas volví donus maker me invitó a nordelta para probar sus épicos frappés muchas gracias donus maker por confiar en mi contenido son la primera marca en haber confiado en el canal comencé un show semanal de entrevistas le fue muy bien pero lo tuve que suspender porque el internet estuvo funcionando muy mal en el partido de san martín llegué a los mil suscriptores y los celebré de una forma muy artística y poética mil gracias hice el especial de navidad una caja navideña me sorprendí por su historia y probé todo 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 lo que trae conocí una pareja de españoles super agradables e hicimos una épica colaboración reaccionando a nuestros vídeos logramos una colaboración cruzando los continentes los quiero chicos fui a una feria de fantasía medieval tuve una pelea con espadas hice arquería y le di al blanco y tomé alcohol un poquito mucho también fui a la feria de coleccionismo más grande del país donde hicimos unas mini colaboraciones con volver al juguete y para cerrar fui a una feria de emprendedores para mostrarte cómo son en argentina y en cada feria busqué qué se podía comprar por un dólar y me sigo asombrando de los resultados entre nosotros es la sección donde más me divierto todo esto pasó en el año 2021 y este último trimestre fue una cosa increíble y si conseguí todo eso con tan solo mil suscriptores que es lo que me depara el futuro y a mí no me queda más que decirte que te suscribas para que tengas un gran año porque yo soy mano rafael con dos efe y una l adiós